Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro del televistazo. Razones, pues muy simples, y por tal motivo, muy poderosas. He cumplido 81 años de edad, y ahora doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecoavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En más de medio siglo hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad. Hay mucha nostalgia, por supuesto, en este momento, porque a uno se le viene a la mente, todos los recuerdos de más de medio siglo. Pero en esta nueva etapa en la que estamos iniciando, habrá mucho más que aplaudir en la pantalla de Ecoavisa. Y ahora hay mucho que agradecer. Sí, hay que agradecer. Menciono en primer lugar a mi familia que ha estado cerca de mí en todo momento, alentándome en las buenas y en las malas. Me retiro de Ecoavisa en el mejor momento de mis relaciones laborales y personales. Me retiro agradecido de sus ejecutivos, particularmente del señor Javier Alvarado Roca, forjador de esta empresa y ejemplo de trabajo y dedicación. Con él empezamos este gran camino que hemos recorrido. De ustedes, periodistas del mejor equipo de noticias del país y también de todos los compañeros que hacen grande a Ecoavisa. y un inmenso gracias de todo corazón para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño siempre. Bueno, permítanme decirles que este no es mi último noticiero. Estaré transmitiendo hasta el primero de mayo, día del trabajo. Y ahí les daré pues el adiós definitivo. Por ahora, un anticipado gracias y por siempre.